El cuerpo de un hombre de 51 años aproximadamente fue hallado en la mañana de este miércoles en un callejón en la vía al corregimiento La Magdalena, zona rural de Buga, a la altura del sitio conocido como Puente Negro. Las autoridades adelantan la inspección técnica del cadáver para establecer las causas de su deceso. Ampliación de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche.